¡Suscríbete al canal! Les dieron la vuelta y aunque despingaron De todos modos se las dejaron ir Hasta el fondo 4 a 3 los dos partidos terminaron la misma mamada Los dos equipos Y todos lo sabemos, el clásico joven se lo llevan Mis águilas Lo mejor que nos pudo haber pasado es que el bigotón no estuviera en la banca No mames el chiquis para presidente Poniéndonos serios, América tiene el mejor partido De este torneo Me sorprendió que tuviéramos triangulaciones Que se atacara y se defendiera en bloque Que termináramos las jugadas por vida de Dios Logramos hilar más de dos pases Pero lo mejor es que Renato Ibarra pudo filtrar un balón que terminó en gol Ojalá entienda que su función principal no es correr como pendejo por la banda Sino también entregar un balón a modo para remate Y la cereza del pastel Es que este puto de Oribe Peralta Las metió Por lo menos en este partido entendió que él es el centro delantero Y que los balones que a él envían Son para que los termine rematando a portería En vez de retrasar el balón Recibir de espaldas Buscar a Darwin Quintero O a Cecilio A ver a quien chingado Se convierte en el héroe de la película Ese aprendizaje es el que nos tenemos que llevar de este triunfo Y no el triunfo Porque el triunfo fue Ante Cruz Azul Besos en sus esos